Tianguis del Bienestar le devuelve a los más pobres lo robado y decomisado. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la mañanera el Tianguis del Bienestar, programa que consiste en devolverle al pueblo lo robado y decomisado por varias instituciones. Afirmó que está dirigido a la población en condiciones de pobreza e inició en Guerrero. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que el objetivo del programa es que el gobierno de México entregue de forma gratuita bienes y recursos a la población más vulnerable del país para dar al pueblo lo que por derecho le corresponde. López Obrador critica bombardeo mediático de contagios COVID de niños. Es época de sopilotes, dice. El presidente dijo en la mañanera que en caso de que fallecieran niños por coronavirus, se alebrestarían los opositores y predominaría la época de sopilotes. Con el regreso a clases en puerta, criticó el bombardeo de los medios de comunicación sobre el contagio de niños en el contexto de la pandemia. Y el presidente dice que no existe evidencia de que hay una epidemia de coronavirus en menores de edad. En un intento por razonar el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, expresó que toca madera para que no se registren fallecimientos de menores de edad, aunque garantizó que las autoridades estarán pendientes de que no haya... Híjole, desafortunadamente perdimos la conexión con Vicente Serrano y estaba explicando una situación verdaderamente importante, verdaderamente pues que fue parte de esta conferencia de prensa Mañaneri que hoy está siendo criticada por los medios de comunicación tradicionales, el momento en el que el presidente precisamente habla de la importancia del regreso a clases, un tema verdaderamente controvertido, un tema con el que se le ataca ya desde todos los medios de comunicación tradicionales. Pues déjenme, les sigo compartiendo yo las noticias más importantes hasta el momento en lo que podemos restablecer esta comunicación con nuestro compañero y amigo Vicente Serrano. También le quiero comentar, además de esta nota, que... Ah, ¿ya lo tenemos de regreso? Ah, muy bien, bueno, disculpe usted. Bueno, ahora la Fiscalía General de la República investiga a Toledo por lavado en esta categoría de noticias que le estamos presentando. Mire, el Universal revela que desde abril pasado la Fiscalía General de la República investiga al exdiputado federal petista Mauricio Toledo Gutiérrez, el tomate, así le apodan, y a una presunta red de prestanombres que incluye a otros tres ex servidores públicos por enriquecimiento ilícito. Mire, fuentes ministeriales confirman que la investigación de la Fiscalía General de la República apunta a movimientos bancarios de Toledo, a sus familiares, prestanombres y empresas vinculadas a él por más de 577 millones de pesos. Asimismo, pues, se reporta que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, entrevistado por los periodistas, por Álvaro Delgado y por Paez Varela, aseguró que si las escaleras se barren desde arriba hacia abajo, ¿cuándo van a ir por Enrique Peña Nieto? ¿Cuándo van a ir por Felipe Calderón Nojosa? ¿Cuándo van a ir por Carlos Romero de Champs? Y, pues, bueno, aquí la invitación a Gerardo Fernández Noroña. Nos tiene muy abandonados. A ver cuándo viene, en lugar de ir a los periodistas, a la octava y etcétera, porque también estuvo bien, me parece que en la octava las declaraciones. A ver cuándo viene aquí a sin censura, aquí, que siempre tiene el micrófono abierto. Ya regresamos con Vicente Serrano. Vicente, este micrófono es tuyo. Gracias, Toño, siempre por dar la cara y por ponerle el pecho a los dardos que generan estas fallas en la conexión. Ahora la Fiscalía General de la República investiga a Mauricio Toledo por lavado. El diario El Universal revela que desde abril pasado la Fiscalía General de la República investiga al exdiputado federal del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, conocido como El Tomate, y a una presunta red de prestanombres que incluye a otros tres ex servidores públicos por enriquecimiento ilícito. Fuentes ministeriales confirman que la investigación de la Fiscalía General de la República apunta a movimientos bancarios de Toledo, sus familiares, prestanombres y empresas vinculadas a él por más de quinientos setenta y siete millones de pesos. Juez gira orden de aprehensión contra Saúl Huerta después de que el exdiputado federal de Morena, Saúl Huerta, fue desaforado para que sea juzgado por los delitos de abuso sexual agravado y violación de menores. Este jueves, ayer, un juez otorgó la orden de aprehensión en su contra, misma que fue solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eso sí, como Toledo dejaran de ser la misma calaña. Por algo los desaforaron. Desaparece Saúl Huerta tras orden de aprehensión. No lo encuentran en domicilios acreditados. Después reapareció Saúl Huerta y asegura que sigue en México y comparecerá por su propio pie. ¿Le creemos? Posibles delitos fiscales, malos manejos y corrupción. Los casos abiertos contra Ildefonso Guajardo, el que fuera secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De todo esto le vamos a estar informando sin pelos en la lengua, sin censura, en el transcurso, en el transcurso del programa. Muchas gracias por estar al pendiente. Déjeme.